Buenas noches, he puesto aquí la cámara para que veáis lo que va saliendo conforme hiciste el programa, ¿vale? Entonces, importo Sensat, Sens, voy a dejar Sens, lo voy a cambiar, define algunos colores que no sé qué colores son, pero bueno, ya está, son colores, ahora lo veremos y luego, SteepPixels, esto es una matriz, una matriz son filas y columnas y esto define, a ver, la Sensat, que veis aquí, tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 píxeles de ancho y de alto entonces 8 por 8 son los colores que van a agregar en cada punto no es que facilito, mejor escribirlo en línea, porque así se entiende mejor pero claro, yo veo aquí letras, yo no veo colores, ¿sabéis? Bueno, ahora veremos lo que es y lo único que hay que hacer es mandar el comando Sens, SetPixels que es esta matriz, en realidad no es una matriz está escrita como una matriz, pero es una lista abre un corchete, lista de cada uno de los puntos la posición 0, 0, 0, 1, 0, 2 no es una matriz, pero se entiende que es una matriz porque tiene dos dimensiones aunque se define como una lista individual, ¿vale? ya está, vamos a ejecutarlo a ver, si no hay ningún fallo eso que veis, claro, yo lo estoy viendo bien yo no sé quién es este no sé quién es, pero bueno ya está el dibujito, ¿vale? la veis el color este pero esto que veis, yo no lo estoy viendo esto se ve por la grabación de la cámara ¿vale? además se ve regulado, se podía ver mejor vamos a hacer un cambio para que veáis imaginaros que quiero escribir b, b, b b minúscula venga esto lo voy a guardar como y voy a cambiar la matriz y todavía otros colores ¿ok? b, b, b y ahora voy a hacer algunas modificaciones por ejemplo no quiero tanta b voy a escribir una línea de cada color y ya está b, b, b y quiero escribir b minúscula por ejemplo ¿vale? b, b b, b b, b b y b y ahora voy a coger esto y lo voy a copiar cuatro veces ¿qué ha pasado? yo tengo el teclado nuevo y tiene algunas teclas cambia de sitio copiar ya lo voy a pegar dos tres cuatro veces está como la voy a quitar y el resto de colores fuera a ver que me dibuja tiene que dibujar lo que me tiene que dibujar paramos ejecutamos otra vez vale por lo menos se ve medio se ve en el brillo me voy a la cámara un poco a ver si consigo que vea un poco mejor aquí se ve regular pero bueno si se ve que una fila de cada color ¿vale? podemos hacer el programa y ya podemos dibujar lo que nos dé la real gana ahora yo y ya yo yo